¡Ajá! Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho Te aseguro ya es un hecho que la llevas con amor Con amor a tu país, que es el que te vio nacer Jugarás hasta la muerte pa' no dejarte vencer Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti O sea, son los de la cancha Millones los que alentamos Es que el pecho se me ensancha Cuando tu goles gritamos Soy tan hincha como tú Selección de mis amores Por eso yo creo en ti Pa' defender mis colores Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos, Perú! ¡Vamos, vamos, Perú! ¡Por qué yo creo en ti! ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en ti. Vamos, vamos, Perú. Porque yo creo en ti. ¡Mi selección! ¡Vamos, muchachos! ¡Tenemos que ganar! ¡La roja y blanque, la mejor! ¡Se acaba por la punta derecha! ¡Sienta cabeza de gol! ¡Gol peruanos, señores! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Te amo! ¡Yo creo en ti! ¡Eres mi vida, Perú! ¡Bienvenidos a este podcast de Posse Mundial, episodio 11! Hablando de los dos dobletes que hubo el día de hoy. Australia, Perú, Francia, Dinamarca, Argentina, Nigeria, Islandia, Croacia. Bueno, el grupo de Perú ya estaba definido todo. Y vamos a empezar con Perú porque después de 36 años por fin logra un triunfo en un partido mundial de fútbol. Le ganó 2-0 a Australia. Goles de André Carrillo y Paolo Guerrero. Los goles que no se les dio ni contra Dinamarca ni contra Francia aparecieron en el último partido. Y bueno, se fue Perú al menos con un triunfo. Y Australia sí con un solo punto. Y dependían de ellos mismos y esperando el resultado de Dinamarca-Francia. Que, como dato curioso, es el primer 0-0 que hasta el momento se ha dado en Rusia 2018. Ya Francia estaba clasificado, relajado. Dinamarca pues está ahí pendiente del otro partido que no fuera a suceder. Nada raro con Australia. Pero el empate los aseguró. O sea, quedaron ahí de segundas. Y logran clasificar a los octavos de final. Ya después hablaremos de lo que pasó con Argentina. Que sufrió mucho. Que Maradona fue la figura de la cancha. Y con Islandia. Que lamentablemente en su primer mundial quedó fuera en primera ronda. Esperaba más. Un blooper. Fue todo por un blooper de Islandia. Bueno. Ahí ya tuvieron la oportunidad de estar en un mundial de fútbol. Ahí tuvieron su oportunidad. No la supieron aprovechar bien los islandeses. De todo esto lo vamos a hablar el día de hoy. En este podcast especial de POS. El Mundial Episodio 12. Dándole aquí la bienvenida a Don Andrés. Don Andrés, ¿cómo vamos? Don Javier, ¿cómo me le ha ido? Mandándoles un saludo cordial a todos nuestros amigos y seguidores de POS. La verdad, hoy estamos en un nuevo episodio de podcast mundialista. Mejor dicho. Nosotros sí estamos enteritos. No estamos como Maradona. Estamos en nuestros cabales. Estamos en sano juicio. Y bueno. Listo, listo, listos. Acá para hablar de todo un poquito. Porque esta fecha estuvo muy movida y muy sufrida para los argentinos sobre el final. Pero bueno, ya hablaremos sobre cada partido en específico. Bueno, vamos a empezar con el de Perú. Que por fin Perú hizo los goles. Por fin Perú apareció Pablo Guerrero. Apareció André Carrillo. Que se esperaba mucho de ellos. Cristian Cuda también haciendo jugadas. Bueno, los australianos ahí tuvieron como sus oportunidades para hacer gol. Se salvó ahí Perú en ese sentido. Igual Pablo se fue con su gol. Lo sucedió con la polémica de que no podía jugar el Mundial de Rusia. Que mejor dicho. Ahí tuvo como su medio desquite. Al menos yéndose con un triunfo y con un gol. Así que Perú para la casa. Pero no se fueron en blanco. Ahí al menos ganaron un partido, tres puntos. Y bueno, ahora ya pensar en Qatar 2022. Porque por ahí escuché. Que bueno, pensarán que muchos de los peruanos. O sea, que más que todo lo que es Farfan y Pablo Guerrero ya como quejan la selección. Pero Paolo dice que de pronto va a ser lo posible para llegar a Qatar 2022 con la selección peruana. Toca ver. Alex Aguinaga, mejor dicho. Quiere estirar su retiro para poder llegar. Bueno, este partido, déjenme darles los datos como son habituales. Posesión del balón 53% por parte de Australia. Increíblemente. Frente a un 47% de Perú. Pero mire, póngale cuidado a esto. 14 llegadas al área de parte de los australianos. O sea, llegaron pero les faltó puntería. O sea, frente a solo cuatro de los peruanos. Y tiros a los dos palos. Dos australianos frente a tres de los peruanos. O sea, los peruanos tuvieron muy buena efectividad. Y yo creo que el Perú que vimos hoy jugando era el Perú que todos estábamos esperando a ver. Y más que todo, la gente de Perú. Si hay algún oyente que nos pueda estar escuchando en el Perú. En el gran Perú que es bonito. Entonces, ese era el fútbol que ellos estaban esperando. ¿Qué les pasó contra Francia? ¿Qué les pasó contra Dinamarca? ¿Se durmieron? ¿Estaban con miedo? O sencillamente como ya estaban eliminados para este partido. Y querían darlo el todo por el todo. Para irse victoriosos con una victoria. Y con un Pablo Guerrero anotando goles. En la parte disciplinaria. Trece faltas cometidas por los australianos. Frente a doce de los peruanos. Estuvo parejo eso. Pero en tarjetas amarillas. Cuatro para Australia. Dos para Perú. El jugador del partido, David, ¿quién fue? Pablo Guerrero. No señor. No fue Pablo Guerrero. Fue André Carrillo con un gol. Y después de haber recorrido ocho kilómetros. Según el registro que dan acá. El árbitro fue el amigo de Don Javier. El Sergey Karasev. El árbitro ruso. Que no hubo mayor complicación ni nada. No hubo mayor anotación. No hubo mayor complique ni nada. Me gustó eso sí. Es un informe de Perú. O sea, era invertido a la banda cruzada roja que ellos juegan, ¿no? Que es de blanco con la banda cruzada roja. Sí, al contrario. Este era invertido. Entonces, no, ese informe era muy bonito. Me gustó mucho cómo se veía ese rojo. Ese color rojo sí me gusta. Porque no es un color rojo americano ni santafereño. Es un color rojo bonito. Ni cardenal ni escarlano. Y ayer. Sí. Y bueno, aquí dándole la bienvenida a Don Iván. ¿Don Iván? Bueno, mientras se replantea acá la conexión con Don Iván. Sí, el juego de Perú estuvo bueno. Me gustó mucho. Además, yo se los dije ayer. ¿Se acuerdan que ellos le habían ganado el repechaje a Nueva Zelanda? Sí. Y el fútbol neozelandés tiende a ser similar a la australiana. La australiana es la misma tinta. Nos recordemos que incluso Australia antes estaba en Oceanía. Sino que para estas últimas eliminatorias. Don Iván, ¿cómo me le ha ido? Buenas noches, Don Iván. Buenas noches. Tenía que algo desconfigurado el equipo. Pero acá estoy. Bueno. ¿De qué hablan? Perú, Australia. Ah, perfecto. Entonces, ya termino y ya para que Don Iván comente. Entonces, recuerden que para en estas últimas eliminatorias, Australia se fue para la confederación de Asia y compitió contra los asiáticos para poder llegar a este mundial. Mientras que antes, anteriormente se jugaba en la confederación de Oceanía y siempre disputaban el medio cupo con Nueva Zelanda, que se jugaba el repechaje con el sexto equipo de... Perdón, el quinto equipo de la Colmeol de Sudamérica. Ahora sí, Don Iván, ¿qué nos quiere compartir sobre el partido de Australia-Perú? Pues emotivo, emotivo que Perú, después del 82 que no marcaba en un mundial, Carrillo abrir ese marcador y ver las lágrimas de los hinchas como se los podían en primera plana y en televisión, pues era como emocionante. Uno queda con sensaciones y yo creo que por ahí se comentó mucho de que ese penalti de Cueva era la clasificación de Perú, porque Perú hoy ganó con la autoridad y contra Dinamarca lo pudo haber hecho. También el tema de la defensa, porque Australia tuvo varias, pero la defensa de Perú estuvo atenta y en los cierres muy bien. Fue un partido justo, como justicia ganó Perú, Australia lo intentó, pero estuvo muy bien en defensa Perú cuando los exigieron. No, sí, tiene toda la razón, yo creo que si Cristian Cueva hubiera hecho ese penal, le cuento que Perú hubiera sido al menos el segundo. Sí, 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 sí. Y es que el Perú era el que todos queríamos ver. Sí, y otra de las cosas fue Guerrero, Guerrero también debe haber salido titular el primer partido. Sí, el Embarro Gareca. Sí. Ahí la Embarro Gareca porque todas esas oportunidades que tuvo Perú en el primer tiempo, porque yo dije, uy, hasta de pronto si se lo proponen pueden llenar a los daneses, porque es la verdad, se veía eso. Sí, o sea, muy superior Perú. Hubiera estado Paolo, yo creo que ese partido contra Dinamarca hubiera sido... No, y que Paolo entró, entró y movió el equipo. Sobre el final. Y casi se hace el gol de Tacazo, ¿no? Pero bueno, no faltará el que diga, ay, pero ¿por qué celebran si Perú ya no está clasificado y rajan de Panamá porque hizo solo un gol y eso? No, son situaciones diferentes. O sea, al menos Perú... Y lo que pasa es que esta victoria es importante también, y les digo por qué. Primero por el escalofón FIFA, segundo también porque ocupará un buen puesto dentro de la clasificación general de los equipos del Mundial, lo cual es importante. La idea es que si queda eliminado no quede de últimas, sino que aunque se haya registrado una victoria, y el haber marcado dos goles a estos dos jugadores les va a cotizar mucho a la hora de buscar buen club, porque podrán acreditar en su experiencia, en su hoja de vida, por decirlo así, el que marcaron goles en un Mundial, lo cual eso no lo hacen todos. Sobre todo André Carvilla. Una cosa es celebrar una victoria. Sí, esto es una victoria, y eso que fue jugador del partido y eso. Entonces, ese es un plus. Entonces, celebrar una victoria como la de Perú no debe ser lo mismo que celebrar un solo golecito como el que marcó Panamá en una goleada, ¿no? Entonces, porque es que las críticas van... Sí, porque las críticas van en eso. ¿Pero alguien puede decir que es el primer gol de Panamá? Sí, es un dato estadístico, pero igual eso es algo que no, a la final no va a aportar mucho, o sea, listo. Quedará como para la estadística, primer gol de Panamá en un Mundial, que este señor Baloi fue el que hizo el gol de Panamá en un Mundial. Es como lo que siempre acá nuestros, entre comillas, récords, el 4-4, que es el primer gol olímpico. Eso, se va a quedar en eso, en una simple estadística de datos, y ya. En cambio, que lo de Perú, obviamente, se despide con victoria. Son tres puntos, vuelvo a digo, que se suma a la tabla general de la clasificación del Mundial. Lo pondrá en una posición dentro del ranking FIFA. Y, pues, en sus dos jugadores, tanto Pablo Guerrero como André Carrillo, pues, se podrán cotizar mejor a la hora de buscar un mejor club, si así lo desean. No, y la selección también para amistosos. O sea, es que el Perú antes era visto como una selección pequeña, y era muy raro ver a un Perú jugando amistosos con equipos grandes. Ahora sí, pues, puede ser que de pronto, después del Mundial, van a haber fechas FIFA. Entonces, es posible que una Alemania, o una Francia, o una Italia, una Holanda, bueno, que no han clasificado, pero están ahí, puedan jugar amistosos con Perú. Y eso también representa que los jugadores se fogueen y todo. O sea, que ya no les toque amistosos ahí con equipos pequeños, sino ya con equipos de renombre, selecciones de renombre. Así es. Bueno, desde 36 años Perú esperó para volver a ganar, para saber que es volver a ganar una Copa del Mundo, ¿no? Independiente si quedó eliminado o no en primera ronda. Lástima, yo sí quería que Perú siguiera. Es que Dinamarca no lo veo así como gran equipo. Yo creo que Croacia lo elimina en octavos de final. Pero esperemos a ver por qué. Pero sobrado. Sí, no. Esperemos a ver por qué. En un momento no diría que sobrado. Pero es que a Perú le faltó eso. Le faltó soltarse. Le faltó mostrar ese fútbol que mostraron hoy y el fútbol que mostraron en las eliminatorias. No sé si era panico. No, pero con Dinamarca lo hicieron. Sí, es que Dinamarca jugó bien. Y se alcanzaron con el penal. Entonces, ahí el error. Y que Paolo entró muy tarde. Entonces, fueron una suma de errores que pasó factura. Y en un torneo como este en el Mundial, un solo error. Mire cómo estamos penando con Colombia todavía. Porque tras haberle ganado a Polonia, tenemos que ganarle a Senegal para poder pasar. Claro. Es que por un error. Exacto. Todo por errores. O si no estaríamos acá. Porque Perú es más equipo que Dinamarca y que Australia, que lo he mostrado. Pero en resultados sí dictó otra cosa. Se mostró otra cosa. No sé qué más datos quieran decir de Australia, Perú. No, yo por el momento ya cierro acá. Esperando a dar la próxima canción, don Javier. Espera un momentico que yo sí tengo acá datos. Ya les digo. Qué pena que acá suene el teclado. Venga, mientras tanto, don Iván, ¿a usted cuál gol le gustó más? ¿El de Pablo Guerrero o el de André Carrillo? ¿De André Carrillo? Sí. A mí me gustó más de Pablo. Muy buen gol. Por lo simbólico. Y bueno, ¿y ahora qué va a pasar con Pablo? Porque acuérdese que él tuvo fue como una especie de amnistía o de indulto mientras el Mundial. Después, ¿qué va a pasar con él? El proceso le va a seguir. Esto es una medida, una especie de amnistía cautelar. El proceso va a seguir y se va a entrar a determinar si lo que él consumió, que al parecer, y lo que él alega y la defensa y la misma Federación Perú alega que era un té de coca, se considera doping o no. Entonces, lo que viene acá es incertidumbre, pero, pero, digámoslo así, Pablo Guerrero supo reivindicarse y supo mostrar que tiene a nivel futbolístico, que puede estar en grandes competiciones como en un Mundial y que puede marcar goles. Que esa era la duda. Entonces, muchos decían, no, pero es que ya lleva mucho tiempo sin jugar, estuvo quieto, estaba con eso. Para eso le quitaron la sanción, para eso lo dejaron meter al Mundial, no lo hubieran dejado meter. Porque había muchos cuestionamientos de los puristas y legalistas que habían en torno a la FIFA. Que había muchas críticas a Pablo Guerrero. Y yo creo que en este último partido, el haber marcado ese gol y esas cosas, demuestra que Pablo supo corresponder a esa confianza que le dieron. Sí, señor. Bueno, yo tengo acá... Yo creo que... Avalión. Sí, avalión. Yo decía que ahora Perú pensar en renovar a Gareca y en el recambio en la delantera, porque si usted se da cuenta, Paolo ya tiene 34 años y... Pero Paolo dijo que iba a seguir con la selección peruana, que estaba contemplando la posibilidad de seguir con Perú. Pues vamos a ver, vamos a ver. No, pero es que él llegaría con 38 años el siguiente Mundial. Y la cuestión física le pasará factura. Pero si el Haradi llegó... No, mentiras, pues que es arqueroso. No, yo entiendo, entiendo. Toca ver. No, una cosa es querer, pero otra cosa es poder estar a nivel, ¿no? Sí, claro. Aguinaga, ¿los cuantos años jugó, don Javier, en Corea 2002? Ya, era veterano, no recuerdo. Como 36 años, ¿no? Aguinaga. Aguinaga. Uy, más. Pero es que era volante, era como un 10. Sí, le era el pibe. Era un 10 clásico. Sí. Bueno, les tengo estos datos. Australia no ha ganado un partido en un Mundial por tercera vez en su quinta participación. Imagínense. Otro cupo desperdiciado. O sea, ¿cuántos cupos de uno que uno ve de equipos que no hacen un carajo? Sí, señor. Australia, pero no, pero Australia al menos sí tiene algo de bagaje. Australia en el 74, en el 2014 y en el 2018, por tercera vez, sí. Que el mejor Mundial fue el del 2006. Y robaron a Australia en el 2006. Italia robó a Australia. Me consta. Sí. Y era la mejora. Hablando de Italia, hablando de Italia, oiga, en este Mundial, ¿cómo me habría gustado ver a Vincenzo Nibali? Pero si es ciclista. Pues por eso, porque es que él debe estarse preparado para el Tour de Francia. Entonces yo no lo he visto que esté pendiente del Mundial. Esto es malo, esto es malo. Bueno, Perú ha ganado su primer partido. Pongale cuidado a este datazo. Perú ha ganado su primer partido en la Copa Mundo desde la victoria por 4 a 1 sobre Irán en el 78, Argentina 78. 14.625 días después. Mucho tiempo. Y este es otro datazo. El peruano Pablo Guerrero, 34 años y 176 días, es el tercer jugador sudamericano más veterano en marcar en un Mundial después del uruguayo, ídolo del Uruguay, Obdulio Varela, 36 años y 279 días. Y el argentino Martín Palermo, 36 años y 227 días, que ese fue el gol de Sudáfrica 2010, ¿no? Contra Grecia. Que maravona lo llevó contra todo pronóstico. Y para ver a Palermo clasificaron directo porque también Argentina estaba penando para ir a Sudáfrica, ¿sabes? Ajá. Creo que fue asistencia de Messi, si no estoy mal. De Martín Palermo tenemos el crato recordado acá en Colombia de los tres penales que le atapó Miguel Calero, ¿se acuerda? Sí, señor. Sí, señor. No, se comió, creo que se comió dos. Se comió dos. Y uno lo tapó. Y se tapó uno. Ajá. Sí. Que es un antirrécord. Miguelón Calero. Un antirrécord ahí de... ¿De qué? De este señor Martín Palermo. Que ahora está director técnico, yo no sé si es que estaba en Chile, en Uruguay dirigiendo, que tiene asistente al pato abundanciero, o sea, el viejo boca de entonces, ahí ya está... Y eso es pura escuela bianchi. Sí, eso es pura escuela bianchi. Sí, pura escuela del virrey. Porque los gemelos también, los gemelos dirigieron. Los gemelos esqueletos, sí. Ajá, eso es pura escuela bianchi. Sí. Es como la Juventus, esos Juventus también sacó su escuela de ETS y han logrado éxitos, ¿no? Didier de Chávez. Pero no, a Bermuena le fue vivir. Sí, Dan. ¿Sería? Sí, mírelo comentando. Que a Bermuena no le fue bien como técnico. No le fue bien y se metió de comentarista y le plagiaron el nombre del patrón Bermuena. Un calvo vietnamita. Para que no le digan vietnamita, le dicen patrón del humo. Sí, señor. Bueno. Patrón del humo. Sí, así le dicen. Muy bueno. Y ese man que es todo detestable, ¿no? Es que es en todos los sentidos, él es detestable ahí. No más. No, no, no. Horrible. No hablemos de ese señor. Vamos con Francia y Dinamarca. Entonces, acá vamos a poner una canción de Dinamarca. La otra. La otra que habíamos puesto en el especial. Que si no la han oído, ahí está en el speaker de, pues, la verdad, el soundtrack de los mundialistas. Igual acá hemos puesto algunas de las canciones de ese especial. Entonces, vamos con la de Dinamarca y... Permítame, permítame, leo dos comentarios rápidos. Don Luis Gamba dice, buenas noches, jóvenes, reportando sintonía desde Alamos, zona industrial. Y Don Alex, desde Madrid, España, dice, buenas noches, señores. Buenas noches, Don Alex. Que ayer nos acompañó, ¿no? Don Alex, un saludo. Buenas noches, Alex. Vamos con Dinamarca, Francia. Buenas noches, Alex. Y Vi haville, ha лайvet. Realmente, vamos con la urgen de money. Realmente, vamos con la urgen deализaciones del هنا. Realmente, vamos con la urgen de los grandes importantes. Realmente, vamos con laạo de Philadelphia. Realmente, vamos con la urgen de temporada. ¡Suscríbete al canal! 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 favor, Dinamarca quedó con cinco puntos y un gol a favor, Perú quedó con tres puntos y cero goles en contra y cero goles a favor, y Australia quedó con un punto con menos tres goles. Lo dicho, Perú hubiera metido ese gol de penal contra Dinamarca y otro habría sido el canto. Yo creo que ese es ahorita el lamento en Lima y en todo el Perú, ¿no? Ya no es el lamento boliviano, sino el lamento peruano. Pero ya, acuérdese que Cristian Cuevas es el hermano peruano negado de Vladimir Hernández, ahí se explica muchas cosas. Y de Orellana de Chile. También se parece a Fabián Orellana, no creo, bueno, más o menos, más o menos, más o menos. Sí, son como los trillizos. Los trillizos, más bien Vladimir Hernández y Cristian Cuevas. Mira Orellana y también, señor. Hay que rescatar una cosa, si ustedes se acuerdan de Peter Schmeichel, el que era el famoso arquero del Manchester United, el danés. Sí, el de los noventa. Sí, claro. El hijo Kasper Schmeichel es el arquero ahorita de Dinamarca y lo cual ha hecho un buen papel, ¿no? Sí. Yo lo he tenido mucho, o sea, le he hecho mucho seguimiento a Kasper. Él estaba en el City, desde las inferiores del City, lo llevó a Kasper. Michael lo llevó al City porque Michael empezó a trabajar con el Manchester City. Luego él quedó ahí, pero nunca tuvo la oportunidad, digamos, de ser titular y ahí fue cuando le tocó irse para el ascenso con el Leicester. Y ascendió con el Leicester y ahora fue campeón y es titular de la selección. Leicester, Leicester. 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 Ese es un jugador de Suiza. Ah, Leicester es otra cosa. A Mbappé lo metieron en el minuto 78. Donatello. Por Dembélé. Dembélé. Es el del Barcelona, ¿cierto? Sí. Pero aún así... Sí, usted todavía cree que es de Bélgica. Es que hay otro Dembélé en Bélgica, usted no me dijo. Usted fue el que me dijo. Sí, yo le dije. Es que yo cuando le dije el Dembélé de Bélgica, usted me dijo, no es el Dembélé del Barcelona. Sí. No, el Dembélé de Bélgica es el del Tottenham y el de... El Dembélé de Francia es el del Barcelona. Que era ex Borussia Dortmund. Ah, listo, ya. Es que no quiero embarrarla. Que la embarran los locutores deportivos, uno no. Ya saben, amigos oyentes, si ustedes están despachados y quieren ver la Feria del Desperdicio, véanse este partido porque realmente no hubo muchos jugadores buenos por parte de Francia y no hicieron gran cosa. Y espero que sea el único 0-0. El único que... Sí. Bueno, ahora vámonos al postre, a lo más delicioso, el grupo de Argentina que... No, no merecía pasar a Argentina. No, para mí no. Pero bueno, el fútbol es así. Es la frase trilla, el fútbol es así. No, Argentina jugó bien. El fútbol es así. Jugó bien Argentina. Islandia la embarró también en ese blooper. Es que Islandia, sí, Dios mío. De verdad. ¿Cómo la van a embarrar así? Ay, no. Pero precisamente... Le tengo comentarios. De Argentina. Le tengo acá comentarios. Visto, comentarios, don Andrés. Don Alex dice, Francia y Dinamarca fue un partido aburrido. Eso sí, Francia dominó el encuentro, pero no tiraron mucha puerta. Mucha gente dice que ese partido fue un pacto no violento. Seguramente. ¿Un pacto de ralito no violento? Pues no se me va a agarrar lo que sí. Además... Ah, y hablando de pactos. Los daneses sí son expertos en pactos. En la Eurocopa 2004 para sacar... Ese era el grupo, supuestamente el grupo de la muerte, ¿no? Alemania, Italia, Dinamarca y Suecia. Y en el clásico nórdico, que fue un partidazo, eso sí, empataron a aposta daneses y suecos para sacar a Italia. Esa fue la peor Eurocopa de Alemania, todas estas, ¿no? Y venía de ser su campeón del mundo en Japón y Corea. Así que... Y acá dice algo, don Alex. Esto es lo que dijo Kanté, y acá lo transcribe, el que fue valorado como el mejor. El mejor valorado del partido dice, abro comillas, queríamos el primer puesto del grupo y lo hemos logrado frente a un equipo muy bien organizado. Fue muy difícil encontrar huecos en la defensa de Dinamarca. Es que Dinamarca tiene su vaina ahí, no creo. O sea, tiene buenos jugadores. Por ejemplo, este que a todas estas, ya que acá Alex está comentando de Piote Sisto, Sisto Piote, no sé cómo es el orden ahí. Él es del Celta de Vigo. El orden de España. Celta de Vigo, sí, señor. Y este el que tiene casi nombre de... Jurari, no Jurani, Jurari. Jurari Posen, el de Leipzig. Leipzig. O sea, está la Jurani y el Jurari. Ajá, la Jurani. Y es más... Y todos, aparte del gran... del gran Eriksen, ¿no? No, y está también... Ah, sí, Eriksen y está Kristiansen, que es del Chelsea. Eriksen es que Eriksen está un escalón más arriba del resto. Sí, Eriksen es el clarito del del Tottenham. Bueno, ahí ha hecho, ahí ya, se hizo un golazo con Australia. Goli y asistencia. Asistencia en el contragolpe contra Perú. Sí, señor. Y el otro gol con Australia. Pues igual yo no quiero decir que Croacia la tenga fácil, pero para mí es más equipo Croacia que Dinamarca. Toca ver ahorita... Pero no es fácil hacerle gol a Dinamarca y eso sí quedó claro. Sí, eso sí quedó claro. Tiene buena defensa Dinamarca. Y el duelo Francia-Argentina. Ahorita hablamos de eso porque yo creo que Francia... Ahora vamos a hablar de eso, sí. Acaba Argentina. Para mí Francia acaba Argentina. No, como Argentina... Para mí no. Bueno, yo creo que estamos re divididos, estamos re diferentes en comentarios ahorita. Pero lo hablamos. Bueno, pues entonces vamos con la canción. Ruedela. Con Neopisivo, Croacia. Gracias. No, no, no cuando me preguntan G toolkitan y cómo yo les amo ¡Suscríbete al canal! 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 suplente, Raúl era titular con Zucker. Imagínese, qué belleza. O sea que esta Croacia para superar la gesta tiene que llegar a final. Sí, señor. Porque la Croacia en 98 disputó el tercer puesto. Sí, llegaron a tercer lugar, o sea, llegaron a semifinales, tocó con el local, Francia. Uy, esa semifinal, esa semifinal fue, yo me acuerdo mucho, en el Parque de los Príncipes. No, señor, fue en Saint-Denis. ¿En Saint-Denis? Ajá, en Saint-Denis. ¿Estás seguro? Sí, el Estad de France. Bueno, yo me acuerdo es que... Pero sí, quedan París. Album Panini. Lilian Turán hizo los dos goles de Francia. Empezó ganando Croacia con gol de Zucker y se asustaron y yo creo que Lilian Turán no hizo más goles en la selección, creo que fue en ese día hizo dos y ya. No, y si, también hizo dos. No, pero no, ese partido que 2-2-1 ganó... Los dos goles los hizo Lilian Turán, sí. Lilian Turán, sí. Sí, señor. Entonces esta Croacia promete, ¿no? Porque Croacia venía de decepción en decepción. Así que vamos a verla porque se ve este equipo más sólido, con más figuras. O sea, a Croacia hay que tenerle respeto. No miedo, sino respeto. Entonces, porque ya... O sea, de los equipos de los Balcanes, este equipo es más fuerte. Toca ver mañana qué va a pasar con Serbia, que se complicó solo la vida con Suiza y ahora le toca con Brasil. Aunque Brasil, aunque Serbia se lo propone, puede complicar al mismo Brasil. Pero bueno, eso ya hablaremos de los partidos de mañana y bueno, me da tristeza por Islandia. Yo pensé que como todo el mundo que era Islandia, todo el mundo esperaba que que Islandia ¿cómo decirlo? Que Islandia iba a ser gran mundial después de lo que hizo la Eurocopa. O sea, se ganó el amor del planeta entero, ¿no? Como una selección humilde de un país allá bien alejado que antes era poco fútbol y que el fútbol allá es una política social en Islandia y de ahí se han notado buenos resultados. Bueno, para hacer su primer mundial, pues ok, vendrán más torneos. Además, es un equipo muy joven, entonces ahorita vendrá la Eurocopa. Ahorita vendrá... Creo que la UEFA se inventó un torneo ahí con selecciones y las tiene como escalafonadas, como con ranking. Islandia está en el ranking 1, o sea, con las selecciones top de Europa. Europa, que es la... Ya les digo cómo se llama ese torneo porque creo que eso tiene que ver ahorita con la Eurocopa 2020, 2020, que vale decirlo. La Eurocopa del 2020 la sede va a ser Europa. No estoy loco, sí, como escucharon. La sede de la Eurocopa 2020 va a ser Europa. Porque las fases y todo se van a jugar en diferentes ciudades de Europa. Semifinal y final en Londres, tengo entendido. Creo que es la UEFA Nation League. Sí, señor. La UEFA Nation League. Entonces, ya, Islandia ya comienzan a... O Liga de las Naciones de la UEFA, como la quieran llamar, si la prefieren llamarlas en España. Entonces, ya, eso es lo que le viene próximamente a Islandia y que, bueno, y esperar a ver si el director de Islandia, el odontólogo, sigue y lo mismo los demás. Yo creo que no... De retiros y eso no creo que vaya a suceder en Islandia. No sé si algo más quieran agregar. De este partido... Le tengo aquí comentarios de don Alex, que nos deja acá lo siguiente. Y dice, Croacia es para mí de las selecciones favoritas para ganar este Mundial. Otra que no ha perdido ningún partido junto a Uruguay de momento. Sí, lo que es Croacia y Uruguay, puntaje perfecto, nueve puntos de nueve posibles. Y encima, con jugadores suplentes. Eso es cierto, porque este partido les supieron jugar bien contra los islandeses. Islandia, dice Alex, continuo acá en los comentarios, me ha decepcionado hoy. No se le ha visto con ánimos de vencer a Croacia en ningún momento. Sí, señor. Nigeria, al igual que Islandia, se ha quedado en el área defendiéndose y esperando solo los contras. Croacia disparó dos veces a fuerte y marcó dos goles 100% de efectividad. Sí, señor. Eso fue ya lo que se mencionó. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo bonito, ¿no? Para algunos muy justo, para otros injusto, como en mi caso. Pero bueno, ahí sí, qué pena lo trillaba. Sí es el fútbol, el fútbol no es de justicia y demás. Ok, eso lo debatiremos. Bueno, vámonos con esta cumbia argentina en honor a la selección que deben estar en fiesta. Y bueno, también vamos a hablar qué pasó con Don Diego. Don Diego Armando Maradona que otra vez hizo show y le están dando duro, duro, duro por su mal comportamiento en Rusia. Y ojo, porque Maradona es embajador FIFA nombrado por Infantino. Así que, ¿qué va a pasar con él? Vamos a ver. Vamos con la canción de Argentina. Pues sí, unos dicen que nada, doctor Javier. Porque es increíble que se pasen por la faja lo que hace Maradona. Que es, que es de cuestionar. entonces vamos con Argentina, Nigeria y, y bueno, vamos a ver qué, qué vamos a decir de esto. Nos vamos con Pepo, con este mensaje para la selección. Buenísimo. Pepo, toda la banda, muchas gracias. ¡Chau, hasta el lunes! Y las palmas arriba. Saludos para Pablo, a Díaz y a Antonio. Ahora para la gente de CTV dice, ¡Cumplia Peposa! Y dice, ¡Adiós a toda la banda! Muchísimas gracias a la banda de Né. Y dice, ¡Cumplia Peposa! ¡Cumplia Peposa! ¡Cumplia Peposa! ¡Cumplia Peposa! La huevo y vaya al frente, Argentina. La huevo y vaya al frente, jugadores. Este año tenemos que dar la vuelta. Nos vinimos todos a Rusia a ser campeones. Vamos Argentina, sabes que yo te quiero Hoy hay que ganar y ser primero Esta hinchada loca deja todo por la copa La que tiene a Messi Maradona ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Y eso dice! ¡Cumbia Peposa! ¡Eso! ¡Yepa! ¡Voy a huevo y vas al frente, Argentina! Bueno, estábamos escuchando la canción Vamos Argentina del cantante El Pepo Eso es pura cumbia de Argentina Esa es la cantana ahorita Cumbia de Villebra Ajá, cumbia villera Es una cumbia villera La que le gusta aquí a los hinchas de Santa Fe Y de millonarios Los canticos de acá son puras cumbias argentinas Nos copiamos de las barras argentinas Volveremos, volveremos Esa es la que cantan los cardenales Volveremos otra vez Podemos ser campeones Vamos a hablar de Argentina También la cantan los hinchas de Villonarios Tranquilo No, como que la cantan muchos argentinizados Y yo no entiendo por qué acá estos hinchados colombianos Acá en todos lados Los rolos, los paisa, los cuayunos Tienen que hablar de Argentina No, pero esa sí es canción de acá de nosotros Pero eso es con el mismo ritmito ahí Sí, yo sé Pura cumbia villera, yo sé Sí Bueno Argentina Nigeria La figura Llegó Armando Marana Bueno, comencemos Comencemos por algo Comencemos por algo San Paoli no era el técnico San Paoli solo firmó Para los papeles FIFA Y para el protocolo De pararse ahí Sí, señor Fulgiendo y fingiendo ser como el técnico Pero realmente no lo era El técnico era Leo Messi con el número 10 Y los demás jugadores Que lo estaban respaldando En las decisiones tácticas Técnicas Y futbolísticas Entonces Este fue un partido Dirigido por jugadores Mientras el técnico San Paoli Al que le hicieron golpe de estado Con justa razón Creería yo ¿Por qué? Dígame sus argumentos Porque justa razón Quiero saber Pues porque estaba Dirigiendo mal el Mundial Estaba haciendo Estaba planteando mal las cosas De hecho El primer cambio obvio Que fue por el Armani Creo que dio resultados Salvo el penal Que creo que Armani Armani tapó penales más difíciles A la equidad En las finales Entre Nacional y la equidad ¿Cierto? No Y otros penales ahí Acá en la Eran penales más Eran penales más difíciles Más oídos Pateaba la equidad Para haberle adivinado A este jugador ¿Quién fue el que hizo El gol de Nigeria? Ah sí Moses Perlaza No mentira es Moses Es que él se parece Bueno le tengo datos Perfecto Moses Perlaza Es que él se parece Mucho a un jugador Que estuvo en Millonarios Y en otros clubes colombianos Que se llama Jorge Perlaza Quindío Quindío y Millonarios Sí señor Jorge Perlaza Sí señor Jorge Perlaza Mi papá fue el que le puso El apodo A todas estas Ahí se copiaron de él Saludo a mi señor padre Sí porque le dijo Ay ese no es el de Ingeriano Moses Moses Perlaza Entonces ahí Imagínese Le roban los apodos A uno ese No puede poner apodos Toca pedir derechos de autor Bueno Le tengo los datos del partido Posesión del balón para Nigeria 34% Frente a un 66% De Argentina Llegadas al área 9 de los nigerianos Frente a 8 De los argentinos Tiros al arco A los 3 falos 3 de Nigeria Frente a 4 De Argentina En cuestión disciplinaria 20 faltas de los nigerianos Frente a 15 faltas De los argentinos 2 amarillas Para Nigeria 3 Para Argentina El jugador del partido Adivinen quién fue Messi Leónel Messi Técnico Capitán Y el que marcó El primer gol Con 8 kilómetros De haber recorrido Y presidente De la AFA De casualidad también Casi también Embajador de buena voluntad Y todas las cosas Presidente del fútbol Club Barcelona Sí El árbitro turco Yo creo que Messi Estaba en modo Barcelona Le cambiaron el chip Entonces jugó bien Jugó a lo que tenía que jugar Y se jugó en la ciudad Que le gusta Una de las ciudades Que le gusta a don Javier Que es San Petersburgo En ese estadio Que es bien bonito Sí La arena San Petersburgo Les voy a dar Un dato interesante Frente a lo de Armani En el grupo en Telegram Le pregunté a don Felipe Osorio Que ya nos ha acompañado En otros podcasts Sobre Que jugadores Recordaba a él Que hayan pasado Por Nacional Y hayan jugado Un Mundial O sea Haciendo alusión A que el arquero Armani Estaba tapando En este partido Entonces Don Felipe Osorio Dice que aparte de Armani También estaba el Tata Que fue campeón En México 86 ¿Cuál Tata? Estaba Guilla ¿El Tata Brown? ¿Qué me lo dijo él? Yo no sé El Tata Brown Debe ser José Luis Brown Con Argentina Se hizo gol en la final Contra Alemania De cabeza El primero ¿Quién más? Y también Guillermo La Rosa Y César Cueto Que jugaron En Perú Con Perú En España 82 Y en Argentina 78 Y el poeta De las Hurtas Y también se le olvidó También se le olvidó Uno a Don Felipe Osorio Hurtado El defensa central De Ecuador Que estuvo En Japón Corea Y en Alemania 2006 ¿John Hurtado es? No Él es Hurtado No No es John Hurtado Él es ¿Qué? Él también estuvo En Millonarios Él también tuvo Una época buena En Millitos Sí Que él estaba Millonarios Millonarios Para el Mundial De Alemania 2006 ¿Se acuerdan? Pero se están hablando Arquers, ¿no? No, él es Defensa central De jugadores De jugadores Que hayan estado En Nacional Y hayan jugado Un Mundial Entonces Ya les digo El nombre Del que lo tengo acá Espero que me tocó Desempolvar El Panini Alemania 2006 Él se llama Iván Hurtado Iván Hurtado Pero para el Mundial De 2006 Él estaba en Millonarios ¿Se acuerdan? No Acá Miren el Panini En el 2006 Estaba En un equipo De Qatar O había estado En Millonarios No, pero fue después Porque es que Sí Él Es que creo que jugó El 2000 Espérenles Averigüe Es que creo que Él jugó El 2002 Y yo no sé Llegó como Para Nacional Para el 2004 2005 Después se fue Para Arabia Y después llegó acá No sé si estuvo En Liga de Quito Y después en Millonarios Ya les digo Cómo fue el recorrido De Iván Hurtado Defensa Central Es que creo que Uno de los últimos equipos De él Antes de retirarse Fue Millonarios O sea Que hasta Yo no creo que Él hizo un gol bonito De Ah Póngale cuidado Le va La trayectoria De él Él empezó En Emelieck Después se fue Al Celaya Mexicano Eso fue en los 90 Después jugó En España En el Real Murcia Para el 2007 Después de Alemania 2006 Fue contratado Por el Atlético Nacional Donde salió campeón Que fue las dos veces Que 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 Los dos semestres Que salió O sea En 2007 Fue que ganó Las dos Al Aquida Y al Huila En la primera mitad Del año 2008 Volvió al Barcelona De Guayaquil Donde no le fue bien Y fue contratado Para el resto de la temporada Por el Millonarios de Bogotá Allí fue titular regularmente Y rescindió su contrato A finales de Junio Y me acuerdo que 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 hizo un golazo Y En 2009 Se fue a Quito Después al Barcelona De Guayaquil Y ya El Barcelona De Guayaquil Terminó En su carrera Ese es el dato Que estábamos hablando En el grupo En Telegram Sobre los extranjeros Mundialistas Que hayan estado En Nacional Y don Nicolás Arias Que también ya nos ha acompañado En otros podcasts Ha dicho Que también Frente al tema De los extranjeros En Millonarios Que hayan jugado En Mundial Está Goicochea Goicochea En Italia 90 En Italia 90 Y también Román Torres El Panameño Que jugó En este Mundial En Rusia 2018 No sé Que otros extranjeros Hayan jugado En Millonarios Que hayan sido Mundialistas Y lo mismo Don Iván Si en Santa Fe Hubo extranjeros Que hayan sido Mundialistas Sí Juan Manuel Juan Manuel Peña Estranjeros ¿No? Sí Juan Manuel Peña Jugó En Santa Fe Del 93 94 Y fue convocado Por Bolivia Para el Mundial Del 94 Ah Se fue un defensa Tezos Estuvo en España Sí Después se fue Para España Sí señor Así que yo recuerdo Estranjero Jugadores Estranjeros Que hayan jugado En equipos Colombianos Y que a su vez Hayan sido Mundialistas Este es un dato Interesante No es mundialista Pero Al fin Santa Fe No quiere Al viejo Richard Boliviano Ah pues No Santa Fe Tuvo Tuvo uno Que jugó O sea Ya después De haber jugado Un Mundial Que es Eison Mendes Ah El 10 De Ecuador El que decían Que era El heredero De Aguinaga Sí señor Eison Mendes Pero fue ya después Mientras que Juan Manuel Peña es meritorio Porque es que Juan Manuel Peña Fue al Mundial Siendo de Santa Fe Lo mismo que Guaycochea Que siendo el millonario Fue al Mundial Ya después Paró en River Play O sea Pasó lo mismo De Armani Ah bueno De Armani Casi Porque Armani Fue ya después Ya en River Por eso Casi Sí ya Y bueno Hablando de todo Bueno ahora sí Retomemos lo del partido Porque es que ya Hablando del tema Armani Yo quiero hacer Acá una pregunta Que hubo una polémica Con él De unos comentarios Ahí Supuestamente Unos comentarios De De Soligante No sé si de Soligante No sé si no Ofensivos Más bien Contra el fútbol colombiano Y contra Atlético Nacional En particular Golazo de Messi Con la mocha Que fue cuando Maradona Lo poseyó Un diablo Poseyeme Lo poseyó Un diablo Y hizo un abrazo Y todo raro Y mejor dicho Después empató De penales Ah que Mejor dicho Que toda Argentina Empezó a odiar A Mascherano A Mascherano Mascherano Como se diga Si porque fue un penal Clarísimo Mire que Qué cosas Fue también pitado Por el VAR Algo similar Pasó con Mitrovic Pero no fue un agarrón Sino dos que lo están agarrando Y no le pitaron el penal Pero bueno No sé Es que ni siquiera Ni siquiera miraron el VAR Es que ni siquiera miraron el VAR El VAR confirmó La sospecha del árbitro No es que Yo le digo algo Espéjate El turco Todos los argentinos Alegándole Él dijo No mire Me están diciendo acá Que es penal Ah pero no VAR Penal O sea ya no hay nada que hacer Dejen cobrar el penal Sigue igual Pero muchas veces Esas sujeciones en esquina No las cobran Así Pero es que Mascherano Lo cogió con los dos brazos Y Faltó que lo cogiera Y lo sacara a bailar con él Las han pasado Las han pasado muchas veces Pero bueno O sea Al menos se tiene el VAR Y gracias al VAR Yo creo que más sujeciones La finalidad del VAR Es esa La finalidad del VAR Es acabar con ese manuseo Que se ven ahí Dentro de las esquinas Cuando se va a cobrar Un tiro de esquina O sea eso normalmente No lo pitan Es falta O sea yo estoy de acuerdo Que es falta Pero normalmente eso no lo Que eso que a veces Con el juez de raya El que paraban Atrás del arco No El que paraban detrás del arco ¿Se acuerda? Ah pero eso es en Europa En UEFA Esos árbitros Ni siquiera podían detectar Muchas veces ese manuseo Porque mientras miraba Para un lado El manuseo estaba ocurriendo En otro lado En cambio con el VAR Si una vez Están buscando finalizar Esa mala práctica Dentro del juego Aquí don Alex Nos comenta Y dice lo siguiente Argentina En mi opinión Debería de haber No clasificado No se lo merecía Sin embargo Yo quería que clasificara Islandia Pero su verdadero partido Era el viernes Contra Nigeria Que lo perdieron Y hoy poco pudieron hacer De esto Tuvo suerte Argentina Un equipo que solo se toma En serio Un partido de 20 minutos No puede clasificarse ¿Por qué? Pero porque dicen Que no se lo merece Porque es que Ha jugado horrible Argentina está mal Es que es todo Pero venga Pero venga Argentina tiene crisis Desde la dirigencia Que hubo un problema con AFA Hasta que llegaron a pensar Que los iban a superar Desde que se murió Grondona Es que exacto Desde que se murió Grondona Pum Todo eso se cayó Desde que se les murió Casi que Grondona Están mal En defensa de Argentina Yo quiero decir Que es que el primer partido Jugaron bien Y llegaron Ni tuvieron más opciones Que Islandia Islandia se dedicó A defenderse Y pues lastimosamente Messi no No metió ese penalti Pero Argentina Era porque lo ganara Y en este partido Lo ganó Lo ganó con autoridad Yo estoy de acuerdo Con el colorado Oliverman Dale colorado Que Messi arruga En los partidos Importantes Bueno de pronto En este medio despertó Y la vaina es que Va a seguir así Porque es que Eso es lo que le critican A Messi Con la selección Argentina puede tener Un partido bien Pero 20 mal Y mucho pecho frío Pero contra Islandia Aunque se comió El penalti Bueno es que Él debió meter El penalti Para ratificar Porque es el mejor Joder Bueno el mejor Uno de los mejores Jueadores del mundo Pero Ayer Cristiano Se comió uno Entonces Y ayer CR7 Demostrando que Por más superestrella Que sea Se comen los penales Si no recordemos Al gran Roberto Bayo En la final de USA 94 Pues yo voy aquí A que Messi No jugó mal O sea A pesar de comerse El gol contra Islandia Messi ese día No jugó mal Contra Croacia Si sé que todos Jugaron mal Pero le digo yo Que veo Digo yo que veo Mire Argentina Por cuestiones de fútbol Y de suerte Lograron clasificar 6 segundos Es un equipo Al que se le exige Siempre pasar primero Y que tengan El puntaje perfecto Como lo tienen Croacia Y como lo tiene Uruguay Que pasaron con 9 puntos Pero Argentina Pasó segundo Y yo creo que La meta La meta normal De un equipo Como Argentina Es pasar a octavos Es pasar primero Si Pero obviamente Lo que se espera Y lo que se le exige Por parte del hincha argentino Y por parte de la prensa Calificada Y de los hinchas del fútbol En general Es que Argentina Tiene que pasar primero Goleando Gustando Y jugando bien En este mundial No ha sido así Pero Se lo merece Se lo merece Se jugaron bien Se jugaron hoy bien O sea El que ganara hoy El que ganara hoy De los dos Se lo merecía Pero bueno Aquí miremos una cosa Entonces el primer partido Lo empatan contra Islandia Entonces empieza el nerviosismo El segundo partido Los golean Entonces estaban Con un solo punto Pero por cuestiones De la tabla Y por cuestiones De los enfrentamientos A Argentina Le convenía Ganarle a Nigeria Como lo hizo hoy Y terminar pasando Nos vemos en Campana En Jibes Y en todo Buenos Aires Papá ¡Cumbia reposa! ¡Falta! Bueno Este Buimos acá Con un error técnico Pedimos disculpas El ¿Se me están escuchando Ustedes dos? Sí Aquí estoy Sí Retomen Retomen que Tuve un problema acá técnico Entonces ya Aquí ya Listo Entonces Estaba diciendo algo Argentina hizo lo propio En su grupo O sea Ahí ha empezado empatando Contra Islandia Perdió Por golea contra Croacia Pero por cuestiones Del fútbol Y por cuestiones De cómo se conformaron Las fechas y demás Argentina le convenía Ganar este partido Y con solo una victoria Y un solo empate Le bastaba para pasar Si hubiera sido Una configuración diferente Seguramente no habría clasificado Pero digamos Que se le dieron las cosas Lo otro Nigeria Había estado haciendo También un buen grupo Salvo el partido Contra Croacia Porque es que Croacia Tuvo el puntaje perfecto Aquí el Croacia Fue el que pasó primero Los arrolló a todos Y pasó con creces Entonces El segundo lugar Se lo terminaron disputando En un partido directo Tanto Argentina Como Nigeria Ya en el tema Del partido Nigeria tuvo con que ganar Pero desperdició Muchos goles Y Argentina Con esa garra Con ese perrente Que ellos le llaman Sudando la camiseta Y con un Messi Crecido Liberando Y dirigiendo el partido Supieron manejar La adversidad Del empate Del penal Y ganaron Y se ratifica una cosa En el siguiente partido Contra Francia El arquero Tiene que seguir Siendo Armani Y otra cosa Los jugadores Tienen que seguir dirigiendo Porque es obvio Que San Paoli No lo supo hacer bien Y tanto así Que apenas terminó El partido San Paoli Se metió una vez Derechito Al Camerino Mientras los jugadores Celebraban En el campo Celebró solo El pobre San Paoli A mi se me dio a pesar Esa escena Pero bueno Ahí se nota Que están rotas Las relaciones Entre San Paoli Y Messi Y compañía Y bueno El colorado Liberman Debe estar Furioso por eso Que el temor De él Que era Que Messi Y sus amigos Hicieran de las suyas Con la selección Pues está dando Bueno Ganaron Imagino que eso Puede minimizar Digamos Como las críticas De Liberman Pero el temor De él Se hizo realidad Que la selección No es Digamos Que está dirigida Por una Camarilla De Messi Y sus amigos Insólito Pero Pregunta Muchachos De dónde salió Esa versión O sea De que Messi cuadró El equipo Digamos Para ese partido Se filtraron Unos audios Y ahí los compartimos En Twitter Y en el grupo En Telegram Unos audios En donde Incluso los que hablan Ahí es más Querano Y otros más En donde dicen Que no se dan de acuerdo Ya con Con San Paoli Que se le pararon Y que decían Que ya no iban a hacer caso Que ellos iban a tomar Las riendas del equipo Y que El que iba a tener La voz y el liderazgo Era el capitán Que era Messi ¿Qué pasa con esto? Y esto también Rompe una especulación Que había antes Que a Messi No le creían Que el capitán No era Messi Que una cosa Era llevar la banda Y otra cosa Tener el liderazgo Acá se lo oyeron Todos los jugadores Y se lo notaban En el partido Porque todos Empezaron a jugar En torno a Messi Y Messi Y Messi Le retrasó Messi no se fue Para la banda derecha Sino que se fue A la mitad Messi jugó Y manejó el equipo Manejó el partido Y esto lo ganaron Netamente los jugadores De San Paoli Terminó celebrando solo Y es más Esto era muy bueno Que lo hubiera hecho Colombia Si hubiera tenido ¿Con qué? Si hubiera tenido Aquellas Con frente a un técnico Como el Bolillo Gómez En su momento Porque es que Javier dice Que le iba a pesar Con San Paoli Pero creo que No le haría pesar Si hubiera sido Con el Bolillo No, esa escena Esa escena Esa escena Pero bueno Ahí se nota Que las relaciones Están rotas Así que San Paoli Está ahí es Fingiendo de ET Porque en realidad Es el formalismo Sí De que debe haber Un DT ahí ya Porque obviamente El DT es Lionel Messi Por eso digo Lionel Messi No, pero siempre Siempre decían eso Siempre rumoraban Que Messi era El que manejaba Y como que Parece que esa versión Se volvió realidad Bueno Aquí don Alex Nos hace una pregunta Y dice ¿Los colombianos Cómo se llevan Con los argentinos? El término general Es bien Lo que pasa es que Siempre hay esa rivalidad En términos futbolísticos Que conlleva A los clubes Lo que es Boca, River, Racing Frente a los clubes De acá Millonarios Santa Fe, Nacional América Todas esas cosas También frente A los enfrentamientos En las eliminatorias Que Argentina Que Colombia Que 5 a 0 Bueno Todas esas cosas Pero es una rivalidad Pero tiende a ser Más bien jocosa La que hay Frente al fútbol Y esas cosas Pero en términos De ser países De una región De un continente Nos las llevábamos Bien con los argentinos Y los argentinos Bien con nosotros Y en fútbol Nos han superado Tanto en clubes Como en selección Porque digamos En estas eliminatorias Sudamericanas Las últimas 3 Colombia no le ha podido Ganar a Argentina O sea En fútbol En fútbol La bronca Que le tiene mucha gente Es porque En eliminatorias Con Uruguay En los cierres De eliminatorias En el último partido Colombia dependía De los partidos Argentino-Uruguay Y siempre se veía Como un pacto De arreglo De ellos Para beneficiar a Uruguay Pero yo realmente No odio a los argentinos Por eso Porque pues También debe ser Muy mediocre Que esperar a depender De otros Y todavía pues No he mebrado Pues no Pero mucha gente Si le carga bronca A los argentinos Por eso Y a los uruguayos Pero es en el tema Es en el tema Futbolístico Pero ya en el tema De convivencia O de ser países De una sola región Pues en términos generales Es muy buena O sea El argentino que viene a casa Es bien tratado El que viene aquí a Colombia Es bien tratado Y lo mismo El colombiano que vaya También en términos generales De las personas Que conozco Que han ido a la Argentina También se han sentido Muy bien Entonces no hay Mayor rivalidad No hay mayor Rencilla O no hay mayor bronca Frente a eso Y aquí Don Luis Gamba Dice Negros tus cabellos Aquí haces la pregunta Porque está haciendo referencia No sé a quién Toca preguntarle a quién Bueno El grupo Quedó así Puntaje perfecto Para Croacia Mis respetos Al igual que Uruguay Porque el fútbol Debe ser así Nueve puntos De nueve posibles Y seis goles A favor Mis respetos A Croacia O sea Una diferencia Gol tan amplia Eso es Mejor dicho De lo mejor Argentina Pasó con cuatro puntos Y una diferencia De menos dos goles Ahí La clave Y Nigeria Quedó con tres puntos Y una diferencia De menos uno ¿Qué quiere decir esto? Que si Nigeria Hubiera hecho cuatro puntos Habría pasado Y Argentina Habría quedado por fuera Por la diferencia De gol Sí Islandia Quedó con una diferencia De goles De menos tres Y con un solo punto Croacia Se enfrenta Contra Dinamarca Buen partido Para los croatas Y Argentina Se enfrenta Contra Francia Gana Francia Vamos a ver Vamos a ver Cómo para el equipo Messi El técnico Lionel Messi No, pero Hay algo que Hay algo que Que hay en Francia Que hay en Argentina Que no hay en Francia Yo la cuota Es experiencia Francia es un equipo Muy jovencito Muy pollito Yo digo que Mbappé se los va a bailar Y que leí en comentarios Y que leí en comentarios Decían Argentina tiene más posibilidades De ganarle a Francia Porque es que Francia es un equipo Que es frío Que no tiene alma Y que no se sabe bien A qué juego O sea Y le hace falta A Alexander Lacazette Le hace mucha falta arriba Pero Lacazette no está ¿No? Ribery por ejemplo Ah, pero es que Ribery Ya él desde mucho tiempo Rechazó la selección francesa Pero sí, sí Yo le entiendo el punto Y un Benzema Pero, pero sí O sea No, ellos Sí, exactamente Están desperdiciando Un Benzema Ahí es en donde En esta clase de partidos A Francia Se le puede quedar O sea Se pueden quedar cortos En esa cuota de experiencia Y de creación Pero recuerdo Porque sí Tienen Tienen un Mbappé Pero No, la cuota de experiencia Es Lloris y Giroud Pero Pero No es que sea un goleador Que uno digan Goleador, goleador No Y Lloris es la cuota En el arco Pero pues Llorelo Lloris Usted está queriendo decir eso Hace falta Hace falta Digamos que más experiencia En el mediocampo Digámoslo así Y es que Paul Pogba Es muy pecho frío Eso es lo que también Me asusta de Francia Es que Paul Pogba Si se lo propone Puede hacer un partidazo Pero es que Pogba Es importante No Pero esperemos a ver Pero esperemos a ver Esa generación de Francia Para mí va a ser campeona Pero no ahorita No, pero Para mí Para mí Pero para mí Va a ser un partido Muy frío Porque está el pecho frío De Messi Y el pecho frío De Pogba Al cual de los dos Congela más Que Don Luis Gamba Dice que lo de negros Sus cabellos Es al ritmo De la cumbia De la canción Que puso ahorita Don Javier Y Don Alex Dice Donate lo que haga De las suyas Sí Donate lo Mbappé Yo le tengo fe A Donate lo Mbappé Y a Griezmann O sea Griezmann Él tiene también Su experiencia Él también estuvo En Brasil 2014 Ojo acá Con estos partidos De octavos de final Con las amarillas ¿No? Sí Porque es que ahí Si se empiezan a acumular Empezarán a penar Los equipos Frente a los partidos De cuartos de final Ronaldo tiene amarilla Masquerano Tiene amarilla ¿Cuáles otros? Mahames Tiene amarilla ¿No? Entonces Aquí Aquí ojo con esto Porque Hay que ser más bien Estratégicos A la hora De saber quitar un balonís Y hacerlo con suficiente Técnica Evitando faltas ¿Qué tal ¿Qué tal el gol de rojo? Buen gol Buen gol Buen gol Y eso que él es defensor ¿No? Sí Defensor Pero él Digamos que él fue mucho tiempo Lateral izquierdo Y por eso Él sabe llegar En el Manchester United Y él tiene sus buenas llegadas Y en el Manchester A veces hace uno Que otro gol así Sí Fue un centrazo De Gabriel Mercadoso El ex Riverplay Y antes Antes del gol Se le había resbalado el balón Pero Menos mal No lo alcanzaron a perder Sí Algo estaba pasando Con ese balón ¿No? Ese balón estaba Como que los hubieran aceitado No sé Algo estaba pasando Con ese balón De hecho En el partido También de Croacia Veía a los croatas También Carratico Secando el balón Con la camiseta No sé Algo estaba pasando Con ese balón Ayer también En el partido De De Portugal Irán Irán también Estaba secando Mucho el balón O sea Algo le está pasando A esos balones No sé Si se están engrasando Muchos Están evaposados O sea No sé Están muy resbalosos Ya pues Para mirar Eso en el balón Venga yo Yo no sé Yo pienso que Rojo Debería jugar De lateral izquierdo Como tal Y darle paso A A este Jugador Pues que se llamaba Facio ¿Pero ese no es central? Es Facio es central Ah ok Que Rojo Se vaya de lateral izquierdo Y que Facio sea Toca decirle A Messi Que ponga Facio A Facio de central Porque no Lo vi en Facio Con la Roma Campañota Dígale a Messi Toca que le escriba Un trino Oye Leonel Se vieron a Vieron a la Roma En Champions Como se defendía Si 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 Y yo estoy esperando Que Roncero Cree la peña Manolas Lo prometieron Un chiringuito La peña Manolas Y que ironía Es el Barcelona Como que quiere A Manolas Venga Alex Alex dice Francia tiene mejores centrales Que Argentina Esa dupla Un titi Barane Es muy buena Y también nos dice Alex Por cierto Casi confirmado Que Jiménez No juega el sábado Contra Portugal Uy no Entonces R7 Ah venga Me faltó poner el chiquitito El chiquitito El chiquitito Sigue en el mundial Entonces está ahí todavía En la disputa Quien es el mejor El chiquitito O R7 R7 Entonces vamos a ver Quien pasa cuartos de final Pues lo siento ¿Partidos de mañana una vez? Si vamos con los partidos de mañana Ya Listo A las 9 de la mañana Hora de Bogotá Está República de Corea O sea Corea del Sur Contra Alemania Y en simultanea Alemania México Suecia México Alemania México México Para confirmar el liderato Y Alemania Que hay segundas Si ¿Cómo está el grupo De Alemania? ¿Cómo está el grupo de México? ¿Cómo está conformado Que es el grupo F? El grupo F Tiene a México A hoy Con 6 puntos Y una diferencia De más 2 Tiene a Alemania Con 3 puntos Y una diferencia De 0 goles Tiene a Suecia Con 3 puntos Y una diferencia De 0 goles Y tiene a República de Corea Corea del Sur Eliminados Con 0 puntos Y una diferencia De menos 2 goles Y a prestar El servicio militar ¿Qué puede pasar? México puede quedar eliminado Siempre y cuando Suecia le gane Con goleada Por más de 3 goles Y Alemania Haga lo propio Ganándole a Corea del Sur O sea México con 6 puntos Con más puntos Que los de Argentina Puede quedar eliminado A México le sirve Sí o sí ganar Obviamente si busca el empate Le conviene Pero la idea es que pase De primeras Porque seguramente Alemania le va a ganar A Corea Hará sus otros 3 puntos Que quedará con 6 Y si México empata Quedará con 7 Pero pues la idea Es que gane La idea es que gane Para que haga el puntado De perfecto De 9 puntos Pero si Suecia Le llega a ganar Por más de 3 goles Chao México Chao México Y si Alemania También gana Pues vamos a ver ¿Qué pasa? También por goleada Pues para mí Gana México Y gana Alemania Y va a estar buena La definición De ese grupo también Vamos a ver Y bueno Vamos a ver a Suecia De pronto Quien quita Que complique a México O México Imponga su Su buen juego Porque México Ha sido una selección Revelación Que ha jugado bien Y todo porque México La rotación ha servido ¿No? Así Así el pibe Diga que no le gusta La rotación Y que ha dejado callado A Hugo Sánchez A Brayloski Al bolillo Gómez Mexicano Que es el Pío Herrera Y demás Y el otro La otra tanda de partidos Que es a la 1 de la tarde Está Serbia Contra Brasil Brasil Sí Y Suiza Contra Costa Rica ¿Cómo está el grupo? Entonces Lo lidera Brasil Con 4 puntos Y una diferencia De más 2 Suiza Tiene también 4 puntos Y una diferencia De más 1 Serbia Tiene 3 puntos Y diferencia De 0 goles Y Costa Rica Eliminado Con 0 puntos Y menos 3 goles Yo tengo el presentimiento De que Brasil Se va a complicar Contra Serbia Pero Brasil Va a ganar Y va a haber Brasil puede quedar eliminado Brasil Alemania Brasil puede quedar eliminado ¿Por qué? Porque Brasil Se enfrenta Contra Serbia Brasil Tiene 4 puntos Serbia Tiene 3 Si gana Serbia Chao Brasil Pues hace 6 puntos Chao Brasil Pero 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 Suiza tiene que ganarle A Costa Rica O empatar Y no es fácil No es fácil Si le gana a Costa Rica Sí Ya nos dimos cuenta Entonces Si Suiza empata O le hace O le gana a Costa Rica Y a su vez Serbia Le gana a Brasil Brasil Quedaría fuera Del mundial Entonces Pendientes de eso Y Neymar llorará Y el teatro de Neymar ¿No? Mañana para mí Va a venir mucho teatro de Neymar Bueno Pero ya hay bar Para que lo expulsen Por simular Cada vez Cada vez que Cada vez que Desmiten Una tirada al piso De Neymar Con el VAR Se desvaloriza ¿Cuánto? Unos 200 millones Eso dijo Cristóbal Sobre unos 200 millones Y estoy completamente de acuerdo Podrá tener talento Podrá que hacer Una que otra gambeta Podrá meter sus goles Y eso Pero a él le resta Creibilidad Y le resta profesionalismo Ver a un jugador Como Neymar Que se la pase cada rato Tirando y exagerando Las calles Porque es un payaso Sí Pero eso sí Frente al empujón Que le metió una vez Carlos Baca Ahí sí no se cayó Sí Que fue ese era empujón En la Copa América Muy bacano Y le fue el agarrón Con Armero Y lo cogió por la espalda Y le dio tremendo empujón Y ahí sí no se cae Neymar Sí Y la pelea que tuvo Con Zúñiga Y con Murillo ¿Cómo es? El King Murillo No sé Sí El King Murillo No El Murillo Jason Jason Murillo Es que el King Murillo Yo no sé quién El King Han tenido que el Sultán Soto El King Soto Sí Jugador El King Murillo Era del Cali Un extremo izquierdo Estoy confundido De Murillos Antes no dije Que Oscar Murillo Que se está en la selección En el Mundial Bueno Entonces quedó así Francia Argentina Gana Francia Croacia Dinamarca Gana Croacia Para mí No Para mí Toca ver Qué pasa En esos partidazos Para mí Francia Argentina Podría ser una final Adelantada Pero bueno Vamos a ver Para mí pasa Argentina Y en el otro Si pasa Croacia Y vamos alistando Vamos alistando Porque ya pasó a mañana Nuestra selección El partido colombiano Entonces vamos a estar pendientes La gran final Han dado ruedas Han dado ruedas de prensa Los jugadores están más tranquilos Están distensionados Dicen que van paso a paso Que ellos están con los pies Sobre la tierra Sí Muestran risas O sea Hay un buen ambiente Como que se quitaron la presión De tener que haberle ganado a Polonia Ya están pensando en Senegal Y en hacer dos partidos De hecho ya llegaron a la zona A la ciudad En la que van a jugar allá Entonces están pendientes Hablemos un poquitico De lo de Maradona Ay sí Maradona Y más con algo Ya están llegando Por Whatsapp Y se está rotando también Por redes sociales Audios En donde se dice Que Maradona murió Por sobredosis Vale Que estos audios son falsos A mí ya me llegó Me acabo de llegar Mientras estaba aquí Hablando con ustedes Y en Twitter Y en redes sociales Se ha confirmado Que están rondando Esos audios Que por favor no creer Que estos audios No son ciertos Y que pues obviamente Hacen parte de las fake news Que Maradona todavía no se ha muerto Que a pesar de todo Lo que se ha metido Y todo lo que apareció Que se ha metido En este partido No es así No sé don Iván Usted cómo vio Esas reacciones De Maradona Bueno yo le voy a cantar algo Yo o sea Yo vi el partido Y me bueno Me tuve que salir A trabajar de nuevo No yo vi que él hizo pistola Pero pues La verdad Me imaginé Que O sea Me imagino Que le está haciendo pistola A la prensa A la Argentina No sé quiénes estaban Allá abajo La verdad Desconozco No lo que pasa Es que mucha gente Que estaba en el estadio Empezó a grabarlo Aparte que las imágenes Que rondaban De la transmisión oficial De la FIFA Usted sabe que siempre Ponen un palco Con los jugadores Representativos O históricos O las personalidades Que van en favor De cada selección Entonces se enfocaban A Maradona Y en el primer gol de Messi Eso se abrazó Él y miraba al cielo Y decía Gracias Dios Pero de una forma ya Mejor dicho Ya ha salido De cualquier compostura Y estas cosas Y después salían Otros videos En donde la gente Se le acercaba Para saludarlo Y él como que Solo sonreía Y levantaba el pulgar Y no más O sea Estaba ya llevado Y finalmente Lo tuvieron que llevar Asistido Para uno de los cuartos Adentro de los palcos Y llamaron para médico Le pusieron oxígeno Y se lo llevaron hospitalizado Pero será Pues pueden ser Varias cosas Yo no creo que Bueno Es que no saben Uno puede meter Amado al fuego Por alguien Y menos por Maradona Pues para mí Maradona estaba ebrio Pero pues Estaba con el papá ¿No? No El papá ya se murió El papá falleció ¿Quién era ese señor? Entonces ¿Quién se abrazó Maradona? Un amigo Debe ser Familiar De hecho había gente Que lo sostenía Para que no decayera Pero es Es un señor anciano Un señor anciano Muy parecido a Maradona No Créame Los papás de él Ya fallecieron ¿Quién era ese señor Que abrazaba a Maradona? No sé Debe ser un conocido Un familiar Un amigo ¿Usted creía Javier Mato A Pero créame Créame Que los papás De él ya fallecieron Si no estoy mal De ellos Los papás De él ya fallecieron Sí Ya no están vivos Los papás De don Diego Maradona Créame Debe ser un conocido Un familiar Un amigo Ah sí Sí Ya murió El papá Maradona Sí Pero es parecido Es muy parecido Debe ser un familiar Un tío Un primo No sé Sí Porque es muy parecido Ni idea Pero que bueno Si bien estas imágenes Han servido para crear memes Hacer montajes Crear gifs Cosas así Que ya hemos incluso Compartido por ahí ¿Y a quién insultaba Maradona? Yo no sé Es a quién Pero el tipo Estaba ya llevado Lo que sí ha generado Es mucho rechazo Por parte también De gente Argentina Como de periodistas Y demás Comunidad internacional Diciendo que esto Es algo bochornoso Que la FIFA Si hubiera sido Otra persona Si habría tomado Medidas estrictas Al respecto Porque ya Maradona Lo venía haciendo Recordemos el primer partido De Argentina Islandia Donde salía Maradona Fumándose un puro Ahí en pleno estadio Cuando estaba prohibido hacerlo Pero como No es embajador de la FIFA Le acerca a un infantino Nadie le ha dicho Nada y nadie ha pasado Esperemos a ver Que la FIFA se pronuncie Frente a esto Porque Como embajador de la FIFA Hace quedar muy mal A esa organización En pleno mundial Que haga un acto Tan bochornoso Como este Entonces Ya es noticia internacional Es tendencia en Twitter A nivel mundial Y por ejemplo Hacen la comparación De que a los colombianos Si los acusan De tener fama De narcotraficantes O de meter coca Y cosas así Y ponen la imagen Y ponen la imagen De Higuita y el pibe Abrazado Celebrando normal Mientras Maradona Así lanza insultos Y groserías Y hace pistolas Y se ve En un estado Deplorable Totalmente de acuerdo Maradona Pero a quien le hizo pistola O sea Es a lo que oí Ustedes dicen que A alguien del público Pero no sé a quien Porque ahí salió Y hizo pistola Y dijo palabras Es que el coi Hace pistola abajo Debe ser alguien De la tribuna Que le está gritando Cosas o quien sabe qué Y le hizo un poco De groserías Y eso ¿No sería alguien De la prensa? No sé No es que no sabemos No sé porque Es que el plano Es cerrado No se ve O sea No se ve bien Él con la prensa Así no tiene Una muy buena relación Que digamos Porque cuando Él fue técnico De Argentina Tenía la prensa En contra Esa famosa frase Y tenía En una rueda De prensa Muy recordada Por todos Les dijo de todo Sí No pero Maradona Sí Hace una vergüenza Mundialista No sé qué va a pasar Con él Esperemos que Al menos le llame La atención Pero dudo mucho Que Maradona Se comporte ¿No? Y es que Exacto Y tiene una actitud Tiene una actitud Muy fallosa Muy fanfarrona ¿Cómo? Infantino Apenas le mandará Una carita brava De Whatsapp Y ya No creo que No creo que pase de ahí Es que créame Que con Blatter No hubiera pasado eso Porque acuérdense Que Maradona Y Blatter No se podían ver Ajá Con Infantino Sí como que Ha sido más alcahueta Con él Y Y todo ¿No? Ya pues Y con los Y con los árabes Y con los catarís Y Pues lo que pasa Es que Maradona Era el que le hacía Y era la cara visible La oposición A Blatter Y él era una No, pero Maradona O sea El mundial es en Catar ¿No? Y Maradona ¿Es que dirige ahorita? No, 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 no Emiratos Árabes Empezando Pero yo no sé Si siguió allá Emiratos Árabes No No Y recuerden que Esto era un duelo De dos figuras Mientras Blatter Tenía a su escudero Que era Pele Que era Pele Le sacaba Le salía en todo lado Sí, Pele En la rueda de prensa En los sorteos En todas esas cosas Mientras tanto Maradona La FIFA lo alejaba Entonces Él hacía oposición Ya ahora Cuando llegó Infantino Porque Maradona Postuló a Infantino También Lo apoyó Para que fuera Electo Presidente de la FIFA Ahora El que es la cara visible Es Maradona Ya no es Pele Ya de hecho Pele Ya casi También por cuestiones De salud Obviamente que ya anda En silla de ruedas Y eso Ya Pele casi no sale En cambio ahora Es Maradona Pero con este acto Bochornoso La FIFA tiene que ser Contundente Y dar el ejemplo Sí, porque Maradona La embarró Muy feo La está embarrando Muy feo Y esto Y esto le resta Importancia Al triunfo de Argentina Porque es la mala imagen De los argentinos O sea Nosotros en Colombia Que sufrimos De la mala imagen De la cultura narco Estas cosas Sí La Argentina La está sufriendo También con esto O sea El triunfo de ellos Se está viendo opacado Porque la gente Está diciendo Ay si ganó Argentina Y miren como se puso Maradona Porque ganó Argentina Qué borracho Insultando Peleando Mejor dicho No, además que Bueno Yo no sé A Maradona Le han perdonado Muchos Van a decir Ay pero es humano Él es así Y no sé qué Pero al fin qué Pero es Dios ¿Es Dios o es humano? Es Dios Un Dios muy humano Un Dios que sangra Como diría Leonidas En la película 300 Venga Una pregunta Sobre este partido Malcherano se la pasó Sangrando Y no lo mandaron a No manchó la camiseta Yo le revisé O sea Yo miré las veces Que salía sangrado Y yo miré la camiseta Y tampoco Pero pensé que No se le dio Pero ya sobre el final Ya le cogieron Y le hicieron curación Y ya después Sigo jugando Porque por norma FIFA Si tiene sangre en la camiseta Se la tienen que cambiar Y no puede volver a entrar Hasta que el árbitro Le dé ingreso Sí señor Y recuerden una cosa Los audios de Maradona Que está muerto Son falsos Entonces no caer en esas fake news Ay ya está Conociendo acá Ya están diciendo Que Maradona se murió Como acá le creen Más al whatsapp Sí no De hecho Acá me llegó el audio Lo estaba escuchando Ahorita un momentico Mientras ustedes estaban hablando Y a la vez De hecho en twitter También ya lo están rotando Y eso sí Mucha gente se está preguntando Que Maradona se murió Pero no No hay que caer en esas fake news Recuerden que lo mismo Pasaba en su momento Con Roberto Gómez Molaños Que muchas veces lo mataron Y él tenía que salir Y a Kiko Y a Kiko Y a Kiko A Kiko A Kiko también Sí Rodrigo Villagran Sí Sí Rodrigo Villagran Yo lo he visto muerto Ya como tres veces Imagínese Y Vicente Fernández también Y así no Entonces no caer en esas fake news Vale cuidado Cambiando de tema Xhaka Shakiri Y Lichsteina Sancionados Los tres jugadores de Suiza Deberán pagar multas Por conducta antideportiva Durante el partido Ante Serbia Las celebraciones De los goles de Xhaka Shakiri Durante el Serbia Suiza El pasado viernes Fueron motivo De polémica Al hacer ambos referencias Al águila albanesa Debido a sus raíces En dicho país Y este lunes Ha conocido que Tanto ellos Como Estefan Lichsteina Han sido sancionados El comité disciplinario 54.000 francos Están sancionando Boca River De la semifinal de la semifinal De la semifinal de Libertadores Cuando Carlos Tevez Hizo gol Y hizo el Celebrando como Haciendo gallina La gallina Pero como el árbitro Era argentino Valdácil Si entendió Ah no Usted está burlando de River A mí no me crea pendejo Perdón la palabra Roja Directa A Carlos Tevez Ese día Ah de pronto Los árbitros No saben De Cuestiones Geopolíticas Y pues Les faltan Clasecitas De De geopolítica De historia Geopolítica Y demás Entonces Eso les cuento Y bueno Este mundial Que ha tenido Mucho contenido político ¿No? Lo de Shaqiri Shaka Lo de Mohamed Salat Lo de Gracias Farid Y ahí ¿Qué más sorpresas Pasarán? Seguiremos mirando A ver No sé ¿Qué quieran Agregar de últimas? Yo ya Creo que Terminamos Ya dije Ya está dicho Todo de mi parte Bueno pues No Agradecimientos Totales A quienes Nos han escuchado Quienes nos han estado Acompañando En todos estos episodios Podcast Quienes están pendientes De nosotros A quienes nos dejan Sus comentarios Y demás Muchas gracias También saludos A don Alex A don Luis Gamba Aquí nos dice Don Alex En nuestros comentarios Dice Imagine Cómo se lo ha tenido Que tomar Este jaleo De Maradona Los del Dinamo Breste No entender Los del Dinamo De Breste Toca que No se explique A ver No Cómo se habrá Tomó Esta noticia Dinamo De Breste Un equipo de allá ¿No? Si pero no No entiendo No entiendo El comentario A qué Era referencia No Ahí si me siento Perdido Me siento Perdido Perdido Bueno Quienes debieron Quienes debieron Quien sabe Cómo lo habrán Tomado El colorado Que donde Donde Maradona Aparte en Argentina Que es ídolo Donde lo quieren mucho Y es ídolo Consagrado allá Y cada vez que va allá Mápolis Deben estar también ahí Como un poquito Convergüenza De hecho Iván Mejía Siempre cuenta Una anécdota Que él cuando viajaba Una vez estuvo en Nápoles Para los 90 Ah pues para el Mundial De Italia 90 ¿Cierto? Sí Se les acercaron Unos ladrones En plenas calles De Nápoles Porque Nápoles Es un caos de ciudades En Nápoles Eso para caminar Es más bonito Y más fácil caminar Un 24 de diciembre En San Victorino Que en Nápoles Con eso les digo todo Es un caos No me diga Esos así Entonces Estaban Iván Mejía Y otros dos periodistas Estaban caminando Y se les acercaron Unos ladrones allá A robarlos Y casualmente Maradona iba caminando En la otra serie Y se le dieron Maradona, Maradona Somos de Colombia Entonces Maradona se acercó Y los ladrones vieron Cogieron, los abrazaron Y iban Tranquilo Ustedes son amigos de Maradona No les vamos a hacer nada ¿Dónde mueres? Bueno Y de hecho En las calles de Nápoles Es muy común Ver las camisetas De Maradona Sí, claro Y la silueta Del Maradona clásico Ahí El pelusa Que llamaban Pelusa Sí Sí A mí me gustó Fue mucho El documental De Custurica Mostrando un Maradona Más humano Pero bueno Con sus virtudes Y sus defectos Allá tiene Si quiere hacer Otro documental O más escenas Del mismo para agregarlas Mira ahí puede meterlo Lo de Rusia Pero es que ese Ese documental Ese documental También está financiado Con dineros de Chávez ¿No? ¿Cómo así que Dineros de Chávez? Explíqueme eso Porque Todo esto Estaba haciendo Y todo esto Salió en la época En que querían mostrar Una faceta diferente Gente de Maradona Y de gente Cercana al chavismo Y todas esas cosas Que incluso ¿Se no estará confundiéndose Con Oliver Stone? No No, no, no Es que lo estoy relacionando También con eso Está Oliver Stone Y están otras personalidades Que Se han acercado En su momento Con Chávez Y también lo están haciendo Con Maradona Que acuerdan La amistad fraterna Que había entre Maradona Y Chávez Entonces como que Sacaban documental Y sacaban cuestiones Como mostrando Una cara diferente Pero pues ya Todos sabemos Cómo es Maradona ¿No? Entonces Hacía parte De una cuestión De imagen Que se estaba manejando Frente a un círculo De personas cercanas Ahí Chávez Maradona Y otros más Pues no sabía Bueno Muchas gracias Don Andrés Muchas gracias Don Iván Todos somos Post El Mundial Bueno Redes sociales Rápido Y para despedirnos Don Iván Bueno Bueno Buenas noches Y gracias Por escucharnos A toda la audiencia Pues la verdad Pues el Mundial En este especial Del Mundial Mis redes sociales Es Iván Dacho Bueno Y don Andrés Redes sociales Ya se las digo Acá don Alex Se dice Maradona Es el presidente De ese equipo Del Dinamo De Breast Ah Que si no lo sabíamos No lo sabíamos Alex dice Que hablemos De los partidos De mañana Don Alex Ya hablamos De los partidos De mañana Ya Si Deimos las condiciones Incluso hasta que Brasil puede quedar Eliminado De este Mundial El twitter Institucional Es arroba Pues la verdad El twitter Mio es Arroba JABP008 Y hasta la próxima Así es Todos somos Post El Mundial Al día de mañana A ver como Brasil eliminado Vamos a ver México se complicará Vamos a ver Alemania quedará afuera Porque todavía puede quedar Eliminado la misma Alemania Bueno eso lo veremos Ahí los dejamos Con la cumbia argentina Ahí Chévere Nos vemos Mañana Vamos con Pepo Con este mensaje Para la selección Buenísimo Pepo Toda la banda Muchas gracias Chau Hasta el lunes Y las palmas arriba Saludos para Paula Díaz El Antonio Para la gente Es el que me dice Cumbia peposa Y dice Saludos a toda la banda Muchísimas gracias A la banda Y dice Y dice A los chiqueros La huevo y vaya al frente Argentina La huevo y vaya al frente Jugadores Este año tenemos que dar la vuelta Nos vinimos todos a Rusia A ser campeones Vamos Argentina Sabes que yo te quiero Hoy hay que ganar Y ser primero Esta hinchada loca Deja todo por la copa La que tiene a Messi Maradona Y las palmas arriba Y las palmas arriba Arriba Dale, dale, dale Esto dice Cumbia peposa Cumbia peposa Y las palmas arriba Gracias por ver el video.